Entonces, yo creo que eso es lo que cabe esperar de él, que haga unas reformas internas y que cambie la selección de personal y que esponje el partido, que entre gente nueva en el partido, pero no nueva que no haya trabajado nunca. Hombre, se agradecería que tener algunos abogados del Estado también, como nosotros podemos tener abogados del Estado, ¿por qué no? O ingenieros de caminos, o gente con un poco de cultura ciudadana. Bueno, eso es lo primero que le pediría. Y lo segundo, que no se preocupara tanto de liderar unas elecciones, que me parece que esto va para largo, sino de preparar ese nuevo liderazgo que llegará, espero, o si no llega, pues mire usted, no está escrito ni en bronce, como dice De Gindos, ni en las estrellas, que el Partido Socialista es eterno. Y lo digo con mucho dolor, como se puede imaginar usted. No lo sé, pero el cárcel electoral no me atrevo a hablar. Pero que era lo menos malo en el momento del Congreso, no tenga usted la menor duda. Era una locura. Era una locura lo de Carmen Chacón. Y casi sacan el 50% de los votos. Con lo cual, no habla mal de Carmen Chacón. Habla mal del Partido Socialista Obrero Español. ¿Cómo es posible que José Antonio Griñán, que en fin, tiene las espuelas ya bien usadas sobre el caballo, apoya a Carmen Chacón? Pues eso ha ocurrido. Recuerdo que Carmen Chacón es miembro del PSC. Y, por lo tanto, gran defensora del famoso estatuto que se comió uno tras otro a todos sus fabricantes. ¡Gracias!